¡Vaya! ¿Sería? ¡Sabor a rumba, sabrosa! ¡Amosa! Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba ¡Ay! La rumba no tiene raza, pa' la rumba no hay color La rumba se baila en masa, aunque haya frío o calor ¡Vaya! Cuando suena la cencerro, cualquiera marca tumba He visto bailarla a un perro con las dos patas de atrás Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba La universidad sintió de la rumba y del rumor Y allí también la bailó del estudiante al récord Y guiña, rubia y bonita se confunden al bailar La santunguera rumbita que enseña al mundo a gozar ¡Vaya! Ay, 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 qué bueno suena la rumba Ay, qué bueno suena, qué bueno suena De nuevo buena la rumba Ay, 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 qué bueno suena la rumba La baile pobre, la baile rico La goza es grande, también es chico Ay, 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 qué bueno suena la rumba Ay, rumba rica y mi tierra le zumba Y a mí me gusta como repite la rumba Ay, 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 qué bueno suena la rumba Pero qué bueno está esto Concede a buburu, a reto y a dar vento Este soy yo Ay, 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 qué bueno suena la rumba Mira cómo suena el rumba, 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 rumba Oye, qué rica la rumba Ay, 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 qué bueno suena derrumbar Si en tu mamá, mamita, me está llamando Que venga Ajá, oye, le pongo azúcar a esto, ¿sí o no? Me va, me va A ti, a ti A ti A ti, 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 a ti, a ti A ti, a ti, a ti, a ti, a ti A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti ¡Azura!